Uno. ¿Uno solo? Hombre. No entiendo. Hombre, pero un guardián o un lujo. Ah, hay un guardián ahí, un hombre o un guardián. O sea, el rito que le hicieron... ...que fue como un sacrificio de animales. El rito que le hicieron en esa casa. No, no, no. No, no. Te llaman, no. Ok. ¿Le pusieron un guardián ahí? Sí. ¿Tú eres ese guardián? ¿Tú eres ese guardián? Sí. ¿Lo puedes sustentar antes de jugar dos pisos, la verdad? ¿Qué tú eres ese? Yo, José, yo, yo soy José. ¿Tú eres José? ¿Tú eres José? ¿Tú eres un demonio? ¿Tú eres un ser humano? ¿Tú eres un ser humano llamado José? ¿Tú eres un demonio? No entiendo. Ok. ¿Tú eres un demonio correcto? ¿Tú eres un guardián? Te van a escuchar aquí algo que... ...que me he encontrado para par muchas veces. Lo que las... ...las personas... Espíritu humano metido en personas.